Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos nuevamente a Super Mario Odyssey. Vamos a seguir buscando lunas el día de hoy, aquí en el reino arbolado, pero antes vamos a comprar un nuevo traje. Vamos aquí, vamos, 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 compramos este del arqueólogo, nos cambiamos, me llevo este también, y nos cambiamos, así me gusta. Bueno chicos, salimos y vamos a buscar energy lunas, que a eso venimos. Así me gusta, así me gusta. Uy, este amigo estaba de temblar, ¿qué le pasa? Los empleados del esperpento de Bowser no deben descubrir el jardín secreto, la entrada está más adelante, no podemos arriesgarnos, necesitamos refuerzos, no se preocupe, no se preocupe, vamos, moneditas vengan a mí. Por aquí chicos, véngase. Vamos, 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 paso, avancemos. Así me gusta. No puede ser, me he pasado. Me he pasado otra vez. ¿Pero qué coño está haciendo? No me lo creo. A ver, ¿la cuarta la fallo otra vez? No, esta vez no. Vámonos, arriba. Uy, monedas, pero las conseguimos después. Sube Mario, sube. Arriba, vamos por lunitas. Eso. Arriba. Vamos. Al infinito y más allá. Eso. Vamos por estas. Sí, 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 sí. Por aquí creo que hay otra. A ver, a ver, a ver. Sí, ya me iba a ir sin esta. Vamos. Cuidado con la niebla que no veo nada, eh. Esto es peligroso porque me puedo caer. Eso, eso, eso. ¿Aquí hay otra? Véngase conmigo. Vamos, vamos. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso, bajamos acá. Bien, 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 bien. Un poquito más abajo. Aquí. Sí. Así me gusta, chicos. Vamos por eso. No puede ser. Vamos, vamos, vamos. A por la lunita. Paseo por la niebla. Qué maravilla. Vamos, que creo que hay otra por acá. Vamos a buscar más lunas. A ver. Si no estoy mal es por aquí. A ver, a ver. Si estoy en lo correcto. Sí que estoy en lo correcto. Vamos, 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 vamos. Sí. Se me oculta en la niebla. Esta información vale millones. A ver, ¿puedo subir por acá? No, ahí no hay paso. Vámonos. Arriba. Uh, ahí hay otra. A lo mejor. Ah, pero está con una roca. Vámonos. Subamos, subamos, subamos. A ver, a ver. ¿Dónde es? Por acá. Vámonos de aquí. Eso. Regresemos. Regresemos. Recuerden dejarme en sus comentarios, chicos. Si saben de alguna luna que aún no tenemos. Y la buscamos en el próximo episodio. Vamos, sal de ahí. Gracias por recargarme. Vámonos. Activamos el banderín. Véngase. Eso. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Así me gusta. Vengan, vengan, vengan aquí. Bien. Vamos. Deme esa energy luna. Así me gusta. Que obedezca. La tengo. Romance en las ruinas del bosque. Vamos a por más. Por aquí, por aquí, por aquí. Salgamos. Eso. Por aquí. Cuidado, me caigo, porque aquí voy a dar hasta la parte de abajo, ¿eh? Uh. Uh. A ver. Uh. Eso, eso. Un saltito más. Eso. Así me gusta. A por estas moneditas. Vamos, vamos, vamos. No me caigo, no me caigo, no me caigo. Uy, casi me caigo. Ja, ja, ja. Vamos acá. Vamos. Eso. Eso. Bien. Rápido, rápido, rápido. 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 Vamos. Uh, uh, uh. Casi me caigo. Véngase conmigo. Véngase conmigo. Más allá de la unidad del acantilado. Salgamos de aquí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Uy, necesito subir ahí. Véngase conmigo. A ver, qué tenemos por allá. No tenemos nada. Bueno. Ahora sí, aquí. Uy, casi me da el cañonazo. Muérase. Muérase. Uh, cuidado. Vamos. Bien. Conseguimos la Energi Luna, chicos. Solo hay que abrir camino. Ahí ya, ¿verdad? Ahí está Vamos A ver, a ver Estás atrás ¡La tengo! Sí Tras el muro Subamos aquí Un poquito salgamos, un poquito más Ahora sí Moneditas 64 lo tenemos ya, chicos Banderín Por aquí hay más Vamos Por aquí, por aquí, por aquí Así me gusta, un corazoncito ¡Wow! ¡Wow! ¡Por acá! ¡Entremos! ¡Entremos! ¡Vamos rápido! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Vengan que los necesito! ¡Los necesito! ¡Los necesito! ¡Los necesito! ¡Dije! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venganse conmigo! ¡Venganse conmigo! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Pero ahora me tengo que esperar sí o sí! ¡Me espero, me espero, me espero! ¡Lleven el camino, chicos! ¡Para, para, para! ¡Vamos por aquí! ¡Esperamos el caminito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Atajo de altura! ¡Cuidado que me caigo! ¡Uh! Pensé que me caía, eh Pensé que me caía No me quiero caer al veneno, por supuesto ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos por las monedas! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Más arriba! ¡Más rápido, más rápido! ¡Porque voy a morir! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Vámonos! ¡Ahí solo hay monedas! ¡Vamooos! ¡Le caigo! ¡Wow! Ruta floral a ciegas ¡Salgamos de aquí! ¡Sigamos buscando lunas! ¡Vámonos! ¡Por acá! ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no puedes ir! ¡Más despacio, velocista! Una vez más, por favor ¡Vamos, vamos! ¡Enhorita, enhorita! ¡Ahora sí! ¡Entremos! ¡Uf! ¡Venga, cero! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡A ver, qué hay por acá! ¿No hay nada? Bueno Destruimos eso y avanzamos Avancemos, chicos ¿Aquí atrás? ¿No hay nada? ¡Muéranse, muéranse! ¡Eso! ¡Eso! Así me gusta ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Avancemos! Sigamos avanzando ¡Vamos! ¡Le pego a este! ¡Le pego a este! ¡Le di! ¡Uy, no! ¡Le di se cubrió con el misil! ¡Le doy! ¡Le di! ¡Le di! ¡Uy, se ha quitado! ¡Vamos! ¡Le di! ¡Vamos por esas monedas! ¡Vamos por las monedas! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora sí! ¡No la he logrado conseguir! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Aparece, aparece, aparece! ¡Te necesito! ¡Sigamos avanzando! ¡Uy, casi le doy! ¡Vamos! ¡Quítese! ¡Uy, cuidado! ¡Le pego, le pego, le pego! ¡Le pego al de arriba! ¡Le di! ¡Uy, de la que se ha salvado, eh! ¡De la que se ha salvado el de arriba! ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Je, je, je! ¡Nadie se va a salvar! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡Vamos a por la mitad! ¡Ascensor bajo ataque! ¿Ya no hay nada más por acá? ¡Claro que no, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Quería saltar hacia el otro lado! ¡Vamos aquí! ¡Ahora sí! ¡Me caigo! ¡Vi la muerte! ¡A ver, ¿qué hay aquí! ¡Para, para! ¡Uy, no llego, chicos! ¡Pero desde aquí sí llego! ¡Uy, no llego, no llego, no llego! ¡Para, para! Vamos, 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 he llegado ¿Qué hay por acá? ¡Ahí está! ¡Vamos! A ver, revisemos por aquí No hay nada más ¡Oh, sí que hay algo más! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rápido! ¡Rápidín, rápidín, rápidín! ¡Eso! ¡Ay, no puede ser! ¡No ha llegado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sendero alterno hasta la cima ¡Vamos por acá! ¡Salgamos! Por aquí, por aquí, por aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¡Para, para! ¡Moneditas! Creo que he dejado monedas Allá abajo, ¿eh? ¡Uf! A ver, moneditas Creo que habían monedas Ahí Voy a ir a por ellas Eso, eso Ahorita vengo por ustedes Que creo que dejé algo aquí Igual voy a activar el banderín, ¿eh? ¡Ahí hay otra energy luna! Bueno Bajemos aquí ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos A por las moneditas La 71 y la 72 Vamos por acá ¡Uy! Casi me caigo Vamos, vamos, vamos Giro hacia atrás Maravilloso Sí, aquí necesito a la semillita Al fin se dio cuenta ¡Uy! Esa energy luna No me acuerdo si la tengo Creo que sí Vamos Vamos Véngase Vamos a ir a investigar ahí No perdemos nada con investigar, ¿eh? ¡Uh! Vamos Para ¡No miro nada! Eso Parará ¡Uh! 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 Bueno Llegamos hacia arriba Antes de Regresar ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Sí, sí, sí, sí! Semilla en la gran barba Sabía que había una por aquí, chicos Vámonos Bueno Esa otra La vamos a dejar pendiente Ahora regresemos Eso Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Ahora sí Subamos Subamos, subamos, subamos A subir Esa de ahí La vamos a dejar pendiente Véngase Rápido, rápido, rápido Por aquí Eso Así me gusta Vamos 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 Hay que pegarle Uy, casi le doy Ay, no le doy Le doy, le doy, le doy Le doy Le doy Le doy Le doy, le doy, le doy Uy, no, le he dado por poco, eh Le doy Sí, le doy Así me gusta Vamos Véngase conmigo Camino hacia el jardín secreto Así me gusta, chicos Así me gusta Vamos Vamos Sigamos avanzando Defensor del jardín secreto Vamos Hay que eliminar Al jefecillo Parece que por aquí Entra al jardín secreto Vamos Panderín Vamos No lo pienso ni dos veces Me lanzo A lo que Dios quiera Vamos 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 Voy a por la semilla ¿Por qué se quita? Jeje Ahora sí Vamos, chicos Vamos 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 Eso Jeje 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 Cuidado que se pone furiosa Flores Flores Aspirar todas las flores Deja de molestar Bípedo Jeje Esto se va a poner emocionante Vamos Jeje Jeje Rápido 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 Eso Toma eso Así me gusta Así me gusta Vamos Uy No puede ser Porque debe saltar Tope en esa cosa Jeje Jeje No puedes fumigar Soy demasiado para ti Eso 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 Y eso Vamos Un poco más Un poco más Eso Casi Casi Pero no Casi Pero no ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso! ¡Toma eso! Para que te quedes quieta. Para que te quedes quieta. Dame esa multiluna. ¡Hermosa! ¡A por ella! ¡Ah, sí me gusta, chicos! ¡Defensor del jardín secreto! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ha costado un poquito, eh! ¡Maravilloso! Bueno, chicos, yo finalizo video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Si lo disfrutaron, recuerden dejarle su me gusta al video, suscribirse al canal, si aún no están suscritos, por supuesto. Activar la campanita de notificaciones. A todo aquel que ya esté suscrito, muchísimas gracias por estar aquí. A los que ven los videos, a los que dejan su me gusta, a los que dejan sus comentarios, recuerden dejar sus comentarios. Un saludito y hasta la próxima.